¿Cómo están? Bienvenidos a Otro Video Tutorial. Bueno, voy a enseñarles cómo estoy trabajando la letra, bueno, más bien el video lyric de una canción. Y me he ido a esta página, a este website que se llama Motion Array. Y me he comprado una membresía para poder utilizar alguno de los templates y, bueno, estoy aprendiendo a usar, no crean que ya llevo mucho tiempo. Anteriormente, obviamente, el programa que yo he utilizado, que lo han visto anteriormente, es el Premiere. Pero bueno, este es el website y les voy a enseñar qué es lo que estoy trabajando. Tienen algunos templates que son gratis y otros que ya son pagados. Yo me compré la membresía porque quería algunas cosas que no estaban gratis. Y, bueno, les enseño rápido. Tengo acá, tengo mi librería. Y aquí puse una carpetita donde voy a poner, por ejemplo, los diferentes samples que voy bajando para tener todos organizaditos. Y así, por ejemplo, este de aquí se llama Lyrics Video 1, 2 y 3. Y, bueno, aquí son diferentes opciones. Entonces, le doy clic a uno de estos y de esta manera, si después decido que ya no quiero seguir pagando la membresía, pueda tener estos para futuros proyectos. Y aquí la idea es seguir bajando más templates, más. Es decir, yo nomás le doy clic y automáticamente se me abre. Le doy clic aquí y se me abre esto de aquí. Y ya una vez aquí yo puedo modificar cada una de las cositas. Por ejemplo, esto es lo que llevo hasta el momento trabajado. Última, última vez Última, última vez Última, última vez Última, última vez Si esta es la última vez, no te diré más que Tan solo quiero un momento para sobrevivir Durante la soledad, no sé, este amor me hace mal Sé que me estoy pensando y Honestamente Y, bueno, me encanta cómo se está viendo. Ahora, ¿qué es lo que hice? Bueno, aquí venía un audio, obviamente lo quito y pongo mi audio, que es este que tengo aquí, que se llama esta canción que estoy trabajando, se llama Meteoritos. Y, por ejemplo, obviamente cuando me voy para acá, esto es lo que ya tengo trabajado, este lado izquierdo. Esto, obviamente, no es lo que viene en la letra de la canción que estoy trabajando. Entonces, yo lo que hago aquí, nada más checo dónde voy en el pedazo de la canción, por ejemplo. Así nada más muevo estas cositas para acá. Entonces, por aquí, donde ya empiezo otra vez la letra. Y, obviamente, le voy a poner otro fondo. Todavía no tengo el fondo, pero digamos que yo vengo y arrastro esto. Digamos que hasta allí, para no ahorrar un poquito de tiempo. Es decir, podría ser más corto esa parte, no puedo callar, luego después es el calor de tus labios. Pero, como quiero ahorrar tiempo y hacer menos edición, lo voy a poner junto. Y lo único que hago es darle doble clic, doble clic a lo verde, doble clic a lo verde, y luego ya me trae hasta aquí. Y aquí, lo único que hago es cambiarle. En vez de esto, le pongo lo que yo quiera. Le pongo, no puedo callarlo. Y luego aquí le voy a poner, es el calor de tus labios. Y me encanta, obviamente, esta letra. Y después me voy para atrás. Tal vez hay otra forma de hacer la edición, pero bueno, esto es lo que intuitivamente he aprendido. Les digo, anteriormente había estado utilizando Premiere, pero la verdad es que no llegué al nivel de poder hacer todo esto así bonito y con la letra. Tiene su chiste todo esto, ¿no? Es más, aprender un poquito de edición y todo este rollo. Entonces, a mí me gusta que den todas las plantillas juntas. Lo único que no me gusta es que tenga que ir a tardarme tiempo para ir hacia atrás. No sé todavía si hay otra forma, pero digamos que lo estoy haciendo como puedo. Y, como puedes, regresándome. Entonces, vamos a ver por acá cómo queda. Ok. Por ejemplo, aquí me gustaría hacer esto un poquito más hacia acá. Ya nada más así. Por ejemplo, aquí viene la siguiente parte. Hago lo mismo hasta acá y acomodo esto aquí, ¿no? Y aquí lo que hago es doble clic, doble clic, doble clic, doble clic, clic. Y hasta que llego aquí ya donde está la letra, ¿no? Y nos quedamos en esta parte. Ok. Y me regreso, ¿no? Tal vez aquí, para ahorrar un poquito de tiempo, puedo hacer esto un pelín así, ¿no? O sea, más chiquito. Creo que salió la misma. Bueno, así es como les digo, estoy trabajando el videolíric. La verdad, digamos que toma un poquito de tiempo, pero la verdad, se ve bonito el resultado. Que las letras tengan movimiento y que se vea como un videolíric más profesional. Y no es así como que me tengo que quebrar la cabeza en edición, sino que ya te lo da a todas las plantillas, ¿no? Y obviamente volvemos a repetir. Como esto se repite, lo único que hago es en vez de esto, lo estiro tantito para acá. Y vengo y copeo esto para acá, ya sea con Command, C, B, ay, espérame. Yo tengo que usar esto, si no, no funciona. Command, C. Command, B. Esto lo aprendí del Logic. Nada más Command, C de casa, Command, B de vaca, ¿no? Y se copia otra vez. No puedo callar, es el calor de tus labios. Hazme el amor. Meteoritos justo ahora. Aunque sí también lo pepe. Ok. Gracias. Y como pueden ver, dura distinto el tiempo. Ok, ahí. Es decir, ya nada más reacomodo un poquito y ya queda. Bueno, pues esto es como voy utilizando. Digamos que ustedes quieren otro fondo. Aquí se le puede poner otro fondo. Si más no me equivoco, esto se reemplaza con otra cosita que tengamos. Y nada más tengo que buscar una imagen, puede ser un bosque, puede ser un fondo de otro color. Y lo coloco aquí y ya automáticamente me voy aquí y empiezo a hacer mi edición. Ok. Bueno, espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle like si les ha servido el video. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.